Roque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre muy grato hablar sobre minería y minando las ideas de la gente. Gracias. Siempre antes de iniciar estas charlas, estas conversaciones, un poco investigo la hoja de vida del invitado. Y en tu caso he visto que has dado muchas entrevistas en diferentes medios de comunicación. Y algo que he notado, Roque, es que cuando tú hablas de las provincias o estas zonas de influencia de las operaciones mineras, lo haces con mucha solvencia, con mucho conocimiento. Y cualquiera pensaría, bueno, Roque Benavides, un empresario minero exitoso, es un hombre de ciudad, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? ¿De qué viene este conocimiento del Perú profundo, como se dice? Mucha gente no sabrá que cuando éramos niños, a nosotros no nos llevaban a la playa. A nosotros nos llevaban a Huancabelica primero y a La Orolla después. Yo no recuerdo haber ido de niño a la playa. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la actividad minera de mi padre, don Alberto de Navides de la Quintana, y mi madre, Elsa Ganosa de la Torre. Y como en vacaciones, pues nos íbamos al Perú profundo, si es que cabe el término. Y de ahí obtuvimos ese cariño y ese deseo de conocer todo el Perú. Yo me jacto de conocer los 24 departamentos del Perú. Los 24. No sé cuántos peruanos lo pueden decir. Y por supuesto, creo firmemente en que cuando hay una operación minera, tiene que integrarse con las comunidades. Hay gente que dirá, eso es responsabilidad social, eso es dialogar. Hay que integrarse, porque finalmente somos parte de la comunidad. Y lo digo con todo entusiasmo, porque no hay forma de trabajar en una zona del Perú, en la zona de Alto Andina, si es que uno no se integra con esa comunidad que lo recibe a la operación minera, a la persona, y que nosotros nos sentimos parte de ella. Importante. Ahora, justo estaba viendo que tú sigues el legado del ingeniero Alberto Benavides, a pesar que no eres de la UNI. Hace 25 años se fundó. Lo fundó mi padre con un grupo de gente relacionada a la minería, algunos de ellos egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue presidente del patronato hasta su muerte, en que lo reemplaza Guido del Castillo, que era su vicepresidente. Y nosotros, por supuesto, lo apoyamos mucho. Y Guido me convocó y me pidió que yo fuera su vicepresidente. Le dije, yo no soy egresado de la UNI, yo soy ingeniero de la Universidad Católica. No importa, tienes que ser mi vicepresidente. Lamentablemente, Guido del Castillo falleció. Y sí, se han hecho muchas obras de infraestructura. La escuela de matemáticas en La Molina, el gimnasio de la Universidad Nacional de Ingeniería, el apoyo que dio Guido del Castillo y, por qué no, también mi padre, a todos esos eventos. Y mucha gente creerá que la herencia es solamente los chivilines, pero la herencia también es un legado. Es un legado que uno quiere cumplir como hijo. Y una institución como el patronato de la UNI, que lo que busca es integrar al mundo de la academia, el mundo de los estudiantes, con el mundo de la empresa. Y poder así generar esa autoestima que tanto se necesita en jóvenes de grupos, quién sabe, socioeconómicos, bajos, como son muchos de los chicos que van a la Universidad Nacional de Ingeniería. Y adicionalmente a eso, poder apoyar económicamente a gente que lo necesita, con becas. Y, por supuesto, tenemos la beca Embajada de Francia, Alberto Benavides. Tenemos becas de inversiones, Benavides, que son el que habla y sus hermanos. Tenemos becas del Banco de Crédito. Tenemos becas de Poderosa. Tenemos becas de Saud en Perú. En fin, lo que hacemos es ser el vínculo entre ese mundo de la empresa y la universidad también para apoyar. Porque a las empresas les gusta tratar, pues, con, quién sabe, el patronato. La UNI es un poquito complicada a la hora de tratar directamente con la universidad. No estoy criticándola, simplemente que es una realidad. Y entonces seguimos, pues, con el patronato con mucho entusiasmo. Pero no solo eso, si es que puedo tirarme la parte. También soy profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería. Estoy enseñando el curso de Estrategia Gerencial en la Maestría de Gestión Minera desde hace ya cuatro años. Así que mi integración con la UNI es muy grande y además de algunas charlas que uno da a invitación de los alumnos. Claro, importante. Yo estuve más o menos desde el 2008 hasta el 2012 y vi, vi, o sea, soy testigo, ¿no?, de varios aportes que en ese momento hacía el patronato de la UNI y creo que es una labor, digamos, importante, ¿no? Como usted bien dice, es la conexión, ¿no?, entre la, digamos, el sector privado y los estudiantes. Por ejemplo, algo que yo he visto, ¿no?, en la Facultad de Minas, la gran mayoría, quizás el 50%, era gente de provincia. Claro. Que venía a estudiar, digamos, y a veces no tenía también, digamos, los recursos suficientes y ayudaba bastante, ayudaba bastante estas iniciativas, ¿no? Roque, algo que comentabas, ¿no? Tú eres de la Católica, estudiaste Ingeniería Civil, pero también hiciste una maestría, tienes estudios en el extranjero, en Reino Unido. Algo que, digamos, yo tengo amigos en el extranjero y que me dicen es cuando ellos hacen sus estudios, ¿no?, de MBA o otras maestrías especializadas, siempre se presentan oportunidades, ¿no?, de empresas extranjeras, ¿no?, que quieran contratarlos. Nunca tuviste esa, digamos, esas propuestas o tuviste alguna vez alguna iniciativa por quedarte en el extranjero, porque, digamos, la experiencia en el extranjero suma bastante, ¿no? Entonces, ¿no te sentiste tentado, Roque? A lo que me sentí tentado fue a quedarme a estudiar un doctorado. Sí sentí tentación, porque el profesor cercano a mí en la maestría en Inglaterra me lo sugirió. Pero la verdad es que, quién sabe, siempre he sido medio apuradito y yo quería comenzar a trabajar y tenía a mi enamorada acá en Lima y comprenderán que, bueno, siempre eso jala mucho, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho el Perú. Creo que es el mejor país del mundo. Aquí está mi familia, aquí está toda mi gente. Así que, no, la verdad es que quedarme a trabajar afuera no lo tuve nunca en mis planes. ¿No fue una opción? No, no fue una opción. La opción era regresar, trabajar, contribuir en lo que se pudiera. Tengo que reconocer que soy de los cinco hermanos el primero que estudió Ingeniería. Alberto, mi hermano mayor, estudió Filosofía y evidentemente tenía otro sesgo muy cultural, muy inteligente, pero no era la Ingeniería. Y creo que mi padre también esperaba que regresáramos a trabajar, ¿no? Claro, claro. Roque, cuando tú retornas a Perú, digamos, ya se tenía fundada esta empresa, Compañía de Vidas Buenaventura. ¿Cómo fue tus inicios? Ya, como tú dices, tenías esas ansias de trabajar, querías aportar, digamos, a la empresa, ¿no?, de tu familia. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Qué recuerdas? Bueno, vamos por partes. Hay varias cosas que comentar. Primero, que Compañía de Vidas Buenaventura cumple este año 70 años de fundada. Fue fundada en 1953, antes que yo naciera. Y eso, por supuesto, hay que resaltarlo. ¿Cuántas empresas duran 70 años? No sin nuestros problemas, porque tenemos problemas. Yo por eso rindo mi homenaje a las operaciones que están ubicadas en ocho regiones del Perú, donde trabajamos más de 12.000 personas. Así que es una empresa relativamente grande, no es de las grandotas, pero ahí vamos trabajando y queriendo hacer, pues, mucho más cosas, ¿no? Yo comencé como ingeniero de proyectos en la mina de Uchuchacua, cuando se iba a la ampliación de Uchuchacua de 200 a 500 toneladas diarias. 200 a 500. Hoy día Uchuchacua tiene una capacidad de 4.500 toneladas al día. Y no sé si vamos a poder llenar esa planta, porque hemos tenido problemas, pero siempre hay problemas en las minas. Yo no tengo que ni contarle a tu público, que seguramente es conocedor, que siempre hay problemas. Estuve ahí de segundo del ingeniero Walter Casquino, que algunos de ustedes habrán conocido. Han enseñado, creo, en la UNI también, un ilustre minero, del cual yo aprendí mucho. Y luego se presentó la posibilidad de trabajar directamente con mi padre, apoyándolo, en una labor, por supuesto, de ayudante, si es que cabe el término. Y luego, sí, se presentó después de mi maestría, porque me fui a estudiar la maestría en administración, se presentó la oportunidad de ser el gerente de finanzas y administración de Buenaventura. Y estábamos hablando de eso del año 85, y de ahí en adelante ya es historia que seguramente algunos conocen. Claro, claro. Y hay que acotar también, creo que Buenaventura es una de las pocas empresas que cotiza en bolsa extranjera. Bueno, nosotros, siendo este humilde servidor gerente de finanzas de administración, nos tocó, a raíz de que el mercado peruano se abrió, la economía peruana se abrió, nos buscaron los banqueros de inversión, y nos dijeron, ustedes tienen la posibilidad y el perfil para poder listarse en la bolsa de Nueva York. Finalmente, para decirle historia corta, el año 96, hace más de 25 años, nos listamos en la bolsa de Nueva York. Buenaventura fue la primera empresa minera latinoamericana en inscribirse en la bolsa de Nueva York, en la gran bolsa. Yo me siento muy orgulloso de eso porque eso es producto del trabajo, de la buena imagen, de los buenos activos que puede tener una compañía como Buenaventura. Llevamos ya más de 25 años listados, que mucha gente no logra entender. Es una suerte de disciplina porque la transparencia es fundamental en la gobernanza corporativa. El hecho de que los fondos de inversión estén invertidos en Buenaventura y hoy día el 60 y pico por ciento de la empresa está en manos de fondos de inversión, por lo tanto, estamos permanentemente bajo la observación de este mundillo de inversionistas. Es una disciplina que no todas las empresas lo tienen. Nosotros hemos aprendido a vivir con ella. Interesante. Roque, pasando a temas un poco más mineros, en los últimos años, y creo que más en este último gobierno, se ha tenido varios problemas en el sector, que lo hemos discutido también con otros invitados, que es, por ejemplo, el tema de conflictos sociales. creo que la muestra clara ha sido, o el caso más mediático fue el de las bambas, ¿no? Que 100, 120 días de paralización. Y algo que he visto, Roque, también, que creo que va a ser un conflicto social en el corto plazo, es el tema del litio en Puno. Justamente veía una, veía unas noticias de algunos dirigentes que están en contra, ¿no? Digamos, de explotar el litio sin antes tener un sistema para industrializarlo. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu lectura acerca de los conflictos sociales? Que no es de ahora, que ya viene varios años y creo que tú, creo que mejor que nadie lo sabe. ¿Cuál ha sido tu lectura? ¿Por qué repetimos? O quizás, ¿qué es lo que puedes ver de acá a unos años, ¿no? En ese tema. Yo creo que el tema de la conflictividad social tiene que ver con la falta de diálogo en muchos aspectos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para comunicarnos, para llegar a consensos. El caso de Bambas es un caso muy particular, seguramente muchos de ustedes lo habrán analizado. Esta es una empresa que fue desarrollada esencialmente por Glencore y que es una empresa suiza. Y luego fue vendida a MMG, que es una empresa china. y la filosofía, la cultura de los suizos es distinta que la de los chinos. Yo no quiero decir cuál es mejor o cuál es peor, pero es una realidad. Y la gente más humilde, la gente que, quién sabe, no tiene la sofisticación, de repente no lo logró entender o de repente los ejecutivos no lo lograron entender. Pero ha habido conflictividad en todo el Perú y no solamente en minería. Yo creo que el Perú sufre de tres grandes males que son la corrupción, la informalidad y el centralismo. Y si a eso le agregamos la inseguridad ciudadana, quién sabe, un cuarto punto. Y en ese sentido el centralismo frustra mucho a la gente porque pareciera en Argentina dicen que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. En el Perú decimos que Dios es peruano pero parece que sus oficinas están en Lima. Y eso no puede ser. Eso tiene que cambiar a los puneños, a los cuqueños, a los cuajamarquinos. Les molesta ver ese centralismo. Tenemos que hacer un esfuerzo por descentralizarnos y dialogar más y que haya más presencia del Estado en todas esas regiones. Los que hemos trabajado en zonas de provincias vemos cómo brilla por su ausencia el Estado. Y a veces los gobiernos regionales no cumplen con sus roles. Y por supuesto también hay mucha corrupción y mucha ineficiencia. Y eso frustra porque no ven los beneficios de esta industria que es tan descentralizante, que puede ser tan positiva y que contribuye a generar puestos de empleo en zonas tan remotas de nuestro país. Y en el caso del litio, porque no quiero olvidarme de tu pregunta, yo creo que acá se está sobrevalorando el tema del litio. Primero que nada el Perú no produce un gramo de litio. Ni un gramo de litio hasta el día de hoy. Así es. Y ahora última semana estuve en el norte de Argentina y en el norte de Argentina también hay un boom del litio. Ahí sí ya hay una mina operando. El sur de Chile donde estaba Ariqui, Tarapacá que fue perdido en la guerra del Pacífico, pues ahí están los salarios, las alitreras y de ahí sale litio. Oyuni en Bolivia, si nos imaginamos esto, es el triángulo de litio, el norte de Argentina, el norte de Chile, el sur del Perú, Oyuni y toda esa zona. Los yacimientos que hay en Chile, en Argentina y en Bolivia, son todos salitreros, son todos a tajo abierto, no son en roca. El único yacimiento en roca es el que se ha encontrado en Puno. Y entonces conversando yo con la gente de Yellow Cake que son los que lo descubrieron, decía, pero los costos, la estructura de costos de desarrollar un yacimiento en roca tiene que ser muchísimo mayor que el de tajo abierto en salitrera, y cuál no sería mi sorpresa que el país que más produce litio en el mundo es Australia. ¿En qué tipo de yacimientos? En yacimientos de roca. Es interesante, es interesante tenerlo presente. El yacimiento de Macusani tiene, parece, varias áreas. Hay una que tiene, sí, mineral de litio junto con uranio que es considerado un penalizable a la hora que se vende. Pero hay otra zona, entiendo por lo que me ha dicho la gente de Yellow Cake que no tiene el contaminante del uranio y que podría explotarse. Pero yo creo que todavía está en fase de exploración y creo que nuestros compatriotas de Puno tienen que entender que el litio es como cualquier otro metal. Ese tema de que primero busquemos la industrialización es un absurdo. Primero hay que producir y en base a ver qué reservas tiene, qué volúmenes tiene, podremos pensar en industrializar y eso se aplica a todos los metales. Yo diría que especialmente al cobre, porque el Perú sí es un importante productor de cobre, junto con Chile producimos cerca del 40% del cobre del mundo. Deberíamos pensar en tener algún parque industrial, parque para no tener que pagar impuestos y convocar a las industrias que consumen cobre, pero el cobre es lo que nos va a dar los carros eléctricos, es lo que nos genera las energías como la solar y la eólica, pero esos carros eléctricos van a necesitar baterías de litio. Así que creo que es una feliz coincidencia y creo que hay potencial, pero todavía hay que explorar. Eso de decir estamos en un mar de litio, yo le escuché a la gente de Yellow Cake o a alguien acá en el Perú decir que lo de Makusani era el yacimiento más grande del mundo, eso no es cierto, a la hora que veo las estadísticas los yacimientos de Puno están en octavo lugar en el mundo, pero los peruanos pues nos sentimos campeones mundiales sin ir al mundial, y eso no está bien, así que yo daría una pizca de cautela en el sentido del desarrollo del litio en Puno. ¿Y cuál es tu lectura, Roque, ahora que mencionabas el tema del cobre, creo que justamente tenemos como tres, cuatro minas que están digamos en el top diez de las minas más grandes de cobre en el mundo, Cerro Verde, Las Bambas, Sauder también creo, Antamina, claro, me estoy olvidando de varias, ¿cuál crees que sería el camino, Roque, para justamente llegar a esta industrialización? por algo que también que se dice de la gente digamos que no está tan a favor de la minería, dicen, ah bueno, solamente somos exportadores de materias primas, ¿no? O sea, se tiene mucha crítica en base a eso, como si, o sea, exportar materia prima no nos generaría impuestos, ¿no? Otro tema que más adelante lo vamos a discutir, pero ¿cuál crees que sería el camino, Roque, para justamente quizás llegar a esta industrialización? Lo más inteligente que yo he escuchado en los últimos años es lo que hablaba Lucho Carranza, ex ministro de Economía. Valor agregado no es solamente la transformación del metal en un producto de consumo. Valor agregado, decía y dice él, es la integración con el resto de la economía. Valor agregado es justificar una carretera. Valor agregado es justificar escuelas, hospitales. Valor agregado es la interconexión eléctrica. Valor agregado es la interconexión digital. Valor agregado es la descentralización. Valor agregado también es la integración con la industria manufacturera. ¿Alguien me puede decir que esas celdas de flotación o esos molinos que se utilizan en minería no son hechos acá? Por favor, ¿acaso no tenemos una cantidad de consumo en las zonas donde operamos? Eso también es valor agregado. Entonces, yo entiendo que lo que queremos es valor agregado llegar a una pieza de cobre. Sí, pero eso no necesariamente es lo ideal y lo ideal es, quién sabe, promover que nos juntemos Perú y Chile que somos productores de cerca del 40% del cobre del mundo, nos juntemos para atraer nuevas industrias del cobre acá a nuestras zonas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y no criticar un sector que es tan difícil de desarrollar. Yo no tengo que contarle a la gente que un proyecto minero puede demorar 15 años para poder entrar en producción entre los permisos para explorar, los permisos para explotar, los permisos medioambiental, los permisos de construcción. Yo decía el otro día y lo destacaron algún medio de comunicación que no puede ser que en Canadá un permiso para explorar te toma tres semanas y en el Perú te toma entre un año y año y medio. Hay algo que está mal y creo que hay que desburocratizarnos también. Roque, ahora que mencionabas el tema de la tramitología de los permisos y quizás haciendo una analogía en este mundo de las startups, de los emprendimientos, siempre te dicen que cuando tú quieras construir o plantear una solución conozcas al usuario, al cliente. Tienes que saber esos puntos de dolor, esos pain points. A lo largo de tu experiencia, Roque, años que has estado en el sector, has sentido ese acercamiento por parte del Estado para sentarse y discutir estos temas en donde, o sea, yo creo que varias de las soluciones pueden venir de parte del sector porque al final nosotros somos los que somos afectados, y digamos también el Estado por el tema de impuestos, pero no sé si has visto ese acercamiento, no me refiero a este último gobierno sino a lo largo de toda tu experiencia de sentarse y poder conversar, discutir cómo conjuntamente podemos mejorar este tema de los permisos. Creo que en los últimos años se ha vuelto cada vez peor, creo que es así. Yo recuerdo mucho cuando nuestra asociación con Newmont para explorar y Anacocha primero y ponerla en producción después, hacia comienzos de los 90 los gringos de Newmont me preguntaban ¿y cómo es el proceso acá de permisos? ¿Permisos? Yo dije ¿de qué se trata? ¿de qué están hablando? Nosotros no hablábamos mayormente de permisos acá, estoy hablando a comienzos de los 90 o sea hace 30 años la verdad es que el andamiaje que algún expresidente de la república utilizaba como palabra el andamiaje que se ha generado con respecto a la permisología no nos olvidemos que eso significa la ciencia de los permisos ahora resulta que somos científicos de los permisos la verdad es que me parece que es un absurdo y creo que lo que tenemos que hacer es buscar simplificar para poder ir más adelante últimamente tuvimos una reunión que convocaron a las empresas mineras la convocó el ministro de Energía y Minas primera vez que iba yo en lo que va de este gobierno en los 15 meses de la primera etapa de este gobierno la verdad es que no querían ni hablar el señor Humala tampoco fue bueno y el gobierno de Kuczynski pues fue un desmadre entonces era muy difícil dialogar pero me ha impactado mucho este ingeniero Vera diciendo qué podemos hacer para facilitar las cosas y una de las cosas que nosotros le dijimos ventanilla única ventanilla única por favor cómo es posible cuando yo comencé a trabajar nosotros tratábamos con el Ministerio de Energía y Minas está bien hoy día tenemos que trabajar con el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio de Agricultura por la Autoridad Nacional del Agua con el Ministerio del Medio Ambiente por temas obvios con el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura es decir la verdad es que es un vía crucis y si es que queremos sacar adelante los proyectos no son las comunidades las que están entorpeciendo son la propia burocracia y en ese sentido es muy frustrante es muy frustrante para la empresa minera pero también para el poblador de esas zonas que está esperando muchas veces dicen si muy bien yo lo acepto pero ¿cuánto me da? porque usted va a ganar mucha plata pero primero hay que generarla antes de qué cosa vamos a contribuir y por otro lado el impuesto a la renta 50% del impuesto a la renta regresa a las zonas donde el canon minero entonces creo yo que tenemos que llegar a consensos pero no podemos demorarnos tanto no debe ser el Estado el que entorpezca el Ministro de Energía y Minas nos escuchó con mucha atención y dijo que iban a hacer su mayor esfuerzo ojalá que se simplifique el Ministerio de Economía ha formado un grupo de trabajo para destrabar los proyectos eso también tiene mucho valor porque el Ministerio de Economía es para todos los efectos prácticos el super ministerio definitivamente Roque Roque hace unas semanas estuve en una ponencia que diste en el Instituto y en esta especie de discusión recuerdo que el ingeniero Fernando Gala daba de alguna forma una tarea para la siguiente generación decía que nuestra generación hablando por ellos no llegó a cambiar la perspectiva o la opinión que tiene la gente en general de la minería y le dejaba esa tarea a la nueva generación ¿qué crees? ¿en dónde podemos trabajar? los jóvenes que nos van a ver que nos van a escuchar ¿dónde debemos trabajar Roque para mejorar esa opinión esa perspectiva que tienes? yo he trabajado en muchas operaciones mineras y lo que tú dices totalmente cierto a veces no se tiene la presencia del Estado pero una operación minera también Roque los trabajadores los técnicos la mayoría son de la zona le dan prioridad a la zona genera trabajo cambia la vida de las personas porque yo recuerdo en muchas de las operaciones digamos conversando con los trabajadores te decían mi hijo ya puede ir a la universidad mi hijo ya puede capacitarse gracias a mi trabajo y no solamente dependen de la agricultura o solo de la ganadería tienen una opción más ¿qué podemos trabajar Roque? yo no sé yo no sé si comparto al 100% ese comentario de Fernando Gala con quien me une una amistad y bueno somos los dos de la universidad católica él de minas yo de civiles y él es algo menor que yo yo creo que en el pasado había mucho mejor relación ¿y sabes por qué? porque las comunicaciones y las carreteras eran peores y seguramente los ingenieros tenían que vivir con la comunidad y con sus familias yo recuerdo haber visitado pues muchas operaciones mineras donde estaban ilustres ingenieros que los tengo todos en mi mente y en mi corazón que tenían a sus familias y compartían el mismo colegio y entonces tenían que preocuparse por el colegio hoy día lamentablemente muchas operaciones son operaciones de solteros y para usar un lenguaje inclusivo solteros y solteras no estoy hablando solamente de hombres pero esencialmente están solos y entonces eso me parece que ya no integra tanto con la comunidad es una realidad y que hay que subsanarla de alguna manera para eso seguramente hay asistentes sociales hay trabajadores del frente social y ver cómo nos integramos creo que hay que hacer el mayor esfuerzo y en ese sentido lograr tener una mejor imagen especialmente en las zonas donde operamos algo que va en línea con lo que mencionabas Roque creo que es el tema de desarrollo sostenible he visto varios artículos acerca del valor compartido del ESG las ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya están acá 2030 y que muchas creo que no se van a no se van a poder concretar y creo que en el tema minero es algo que también se dice bueno la minería contamina que la minería depreda y muchas cosas que quizás gente que nunca ha estado digamos cerca o dentro de una operación minera ¿qué vas a comentar acerca de este tema del medio ambiente? La sostenibilidad y es parte del curso que yo dicto en la Universidad Nacional de Ingeniería y también la dicto en la Universidad Católica junto con Carlos Santa Cruz y con Víctor Govitz dictamos el curso específicamente de último ciclo gestión minera es un acaso muy curioso porque somos tres personas de la industria dictando un curso de último año de pregrado y es interesante pero en la UNI especialmente dicto este tema de la sostenibilidad mucha gente no entiende lo que es la sostenibilidad mucha gente cree que sostenibilidad es medio ambiente eso es un absurdo sostenibilidad no es otra cosa que una mesa que se sustenta en tres patas el cuidado del medio ambiente el desarrollo social y el desarrollo económico sin desarrollo económico no hay forma que podamos hablar de las dos anteriores es en ese sentido que el ESG Environmental Social and Governance pero el Governance es lo económico es la transparencia de las empresas es medio ambiente social y económico y en ese sentido creo que hay que reconocer y la población tiene que hay que informarle de que de que una operación minera sea eficiente sea económicamente factible permite pagar impuestos repartir utilidades permite hacer mucho más obras sociales pero si no hay el cuero no hay de donde hacer las correas y en ese sentido pensar que sostenibilidad es una sola pata donde se sustenta una mesa esa mesa se va a caer esa economía se va a destruir esa sociedad no va a existir por lo tanto necesitamos las tres patas medio ambiente social y económico importante lo que mencionas Roque decías hablabas del tema de impuestos que lo tocábamos al inicio es otro tema también que digamos se dice mucho que la minería no paga eso fue el extremo algunos decían que paga pocos impuestos pero ya decir que no paga impuestos que están exentos del tema tributario ya creo que es un absurdo y justamente en esta ponencia explicabas bastante bien cuál es el impacto de la minería en el sector digamos en el estado 14-15% del PBI y un dato que me pareció interesante que la verdad ni lo pensaba Roque era que el 50% de la energía que se produce lo consume el sector minero me encanta que te haya impactado porque la verdad que lo hago en ese sentido mucha gente otro de los de los temas que yo discuto en esta maestría de la uni y no es que esté promocionando esa maestría que tiene mucho éxito es mi alma mater en todo caso tiene mucho éxito esa maestría hablo sobre competitividad y la gente tampoco entiende qué cosa es competitividad una de las aristas de la competitividad es el tema tributario probablemente el más importante es el tema de infraestructura y ahí hay que pensar siempre que necesitamos mejor infraestructura pero yendo al tema tributario es evidente que la industria minera peruana contribuye paga más impuestos que Chile que Canadá y que Australia salió el otro día en gestión y no lo digo yo lo dice el instituto Fraser y lo dice no sé quiénes más y decir necesitamos cobrar más impuestos como decía el señor ¿cómo se llama? el ministro de economía con Castillo el primero de la universidad católica ahí se me escapa el nombre bueno él decía hay que cobrar más impuestos a la minería y uno se pregunta ¿para qué quieren cobrar más impuestos? primero que pagamos más impuestos que Canadá y que Australia países pero bien puestos ¿no? mineros pagamos más impuestos pero segundo en todas las regiones del Perú no se consume no se invierte todo el dinero que reciben entonces conceptualmente ¿quién maneja mejor los dineros? el sector privado o el sector público entonces no hay que cobrar más al sector privado hay que promover que reinvierta y que eso genere más riqueza todavía eso es lo que nosotros necesitamos hacer y con respecto al 50% es así 50% no existiría la industria eléctrica en el Perú si no fuera porque la industria minera consume el 50% de todo lo que se genera en el Perú es una contribución enorme mi padre solía decir la minería en el Perú es la industria de la infraestructura ponte a pensar ¿cuántas carreteras se han construido porque se justifican porque al final de la carretera hay una una mina ¿cuántas? es decir nosotros en Huancabelica compañía Minas de una Ventura electrificó con el consorcio energético de Huancabelica cinco de las ocho provincias de Huancabelica cinco nosotros lo electrificamos porque nosotros también necesitábamos la electricidad y entonces tú dices caramba esa gente de Huancabelica tiene electricidad por Buenaventura y por otras empresas también por supuesto los ferrocarriles los pocos que tenemos ¿cómo se justifica el ferrocarril central? si no es con el transporte de minerales hay que promover eso eso es lo que la bondad de la industria minera te repito mi padre decía es la industria de la infraestructura y a mí me gusta siempre decir la industria minera yo creo que todos nuestros colegas mineros que puedan escucharnos debemos de hablar de la industria minera y no de la minera a mí me suena medio peyorativo eso de la minera la industria minera porque somos una industria una industria que contribuye enormemente al desarrollo del Perú Roque comentabas acerca de la ejecución del presupuesto y algo que he visto también llega a septiembre octubre y esa información que está en la página del gobierno no nos estamos inventando nada la ejecución de los presupuestos de las regiones a veces no llega ni al 50% cuando ya se está acabando el año se acaba el año y ese dinero retorna digamos a las arcas del estado y no se ejecuta y esto se ve en muchas regiones donde hay mucha presencia minera y unos planteamientos que he visto y quería saber tu punto de vista era que la empresa minera en colaboración obviamente con los gobiernos regionales porque parece que no se tiene esa capacidad de gestión apoyar por medio de obras por impuestos o apoyar directamente en la gestión para la ejecución de infraestructuras como carreteras colegios hospitales que nos puedes comentar de ese planteamiento que hay esa no es ninguna novedad cuando el presidente García en su segundo gobierno en el bueno vio que los precios de los metales habían subido y que habían contratos de estabilidad tributaria y por lo tanto no se podían incrementar los impuestos entonces él dijo hagamos y convocó a las empresas mineras y dijo señores hagamos una cosa porque no hacemos el aporte voluntario en adición al impuesto a la renta aporten pero que no vaya al estado sino que vaya a un fondo que tenga un directorio y ese directorio estará conformado por las autoridades de la región por el gobierno central y por la empresa minera que debe responsabilizarse de que los dineros sean bien gastados el aporte voluntario que por supuesto los rojos dijeron que era el óvolo como si fuera la limosna siempre siempre con esos términos peyorativos ese aporte voluntario funcionó muy bien se construyeron carreteras se construyeron escuelas pero por supuesto la empresa minera no solamente ponía la plata sino que tenía que comprometerse con su capacidad de gestión hoy día están comenzando a salir voces diciendo por qué no regresamos a ese esquema en vez de darle al gobierno regional el 50% del impuesto a la renta y que no saben cómo gestionarlo y peor todavía en el primer año de gobierno porque parece que van aprendiendo es la escuelita y eso no está bien y entonces eso del aporte voluntario que seguramente alguna gente ya se olvidó es antes de que tú salieras de la universidad pues funcionó muy bien sinceramente nos permitió a mí personalmente me permitió estar sentado junto a las autoridades regionales dialogar forzar el diálogo conversar llegar a consensos y utilizar bien los recursos prioricemos cuáles son las obras que necesitamos prioricemos queremos escuelas si queremos el monumento a la maca no queremos el monumento al sombrero no necesitamos primero agua y desagüe esas son las cosas que necesitamos yo creo que ahí el sector privado puede contribuir con su capacidad de gestión que es muy importante muy valiosa hay mucha experiencia hay mucha experiencia y como tú dices yo creo es mi punto de vista para no digamos chocar con otras con otras personas que piensan diferente para mí la ejecución o la capacidad de gestión mejor es el sector privado no cabe la menor duda perdóneme ningún país del mundo ha basado su crecimiento en la en la gestión pública en la gestión estatal es el sector privado el que lidera es las economías como la de Singapur Corea del Sur por Dios el mismo Japón Europa Estados Unidos Canadá Australia o es que alguien quiere irse a vivir a Corea del Norte a Cuba a Venezuela no pues por favor el sector privado como decía Winston Churchill al sector privado hay que entenderlo como el caballo percherón que tiene que jalar una pesada carreta que es la economía nacional al cual hay que dar de alimentar y no pensar que es la vaca a la que hay que ordeñar y que al final la terminan matando yo creo Winston Churchill para mí un hombre brillante primer ministro británico un hombre que tuvo una actuación descoyante un hombre inteligentísimo seguido por supuesto por la señora Thatcher por quien yo siento una admiración eterna hace poco Roque se hizo viral por decirlo así una entrevista que le hicieron al presidente del BCR a Julio Velarde una periodista le preguntaba a Julio Velarde ¿por qué podemos tener una buena gestión en el BCR en el Banco Central de Reserva y no podemos tener una buena gestión en un Ministerio de Salud en un Ministerio de Vivienda y Julio Velarde comentaba la importancia de la meritocracia decía él que en el BCR está gente digamos del MIT gente con mucha experiencia gente de Harvard y que digamos el presupuesto que ellos tienen para operar no había cambiado como en 30 años o sea aparte de ser eficaces también son eficientes ¿cuál es la importancia Roque de la meritocracia que creo que en estos últimos años ha acojeado digamos hemos tenido problemas con este tema Julio Velarde es un prohombre en el Perú un hombre al que todos admiramos hoy comentaba que había estado en el norte de Argentina una semana de repente en un evento me encuentro con la candidata del grupo de Macri que pareciera que podría ganar las elecciones en Argentina y no sé quién le habló de mí y vino directamente me dijo nosotros necesitamos acá en Argentina un Julio Velarde no le dije ustedes no necesitan un Julio Velarde ustedes necesitan hacer un copy paste de la ley del Banco Central de Reserva y poner algunos de sus talentos que seguramente los hay muchos acá en Argentina pero ella vino especialmente a hablarme de eso y yo les recomiendo un libro que acaba de salir de Waldo Mendoza ayacuchano él profesor de la Universidad Católica en Economía sobre la Constitución del 93 y la Economía Nacional un poco esa ley del Banco Central fue ratificada fue instaurada finalmente por la Constitución del año 93 yo no quiero entrar en la discusión de la 93 la del 79 o la del 33 no, no, no no quiero entrar en ninguna nueva Constitución pero lo que es evidente es que hay cosas muy buenas que han permitido esa estabilidad y con esa ley es que Julio Velarde es elegido el año 2006 en el segundo gobierno del presidente García y está hasta el día de hoy del presidente del Banco Central hasta el 2026 va a cumplir 20 años eso ha generado pues mucha estabilidad y eso es lo que nosotros necesitamos mejores instituciones como se llaman estos autores Amoselgu 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 y Robinson creo este por qué por qué fracasan los países ese libro el título de ese libro y realmente lo que ellos dicen es por falta de instituciones por falta de instituciones si nosotros tuviéramos más Banco Central de Reserva quién sabe más UNAT aunque a veces es medio antipático pero otras instituciones o la Cancillería seríamos mucho mejor nosotros necesitamos formar institucionalidad en el Perú para tener mejor servicio de salud mejor servicio de educación para utilizar más eficientemente los recursos Roque en muchas de las entrevistas que he visto que has dado en diferentes medios de comunicación he notado que estás también al tanto del tema político creo que el tema político en la última elección polarizó mucho conozco varias amistades familias que digamos se han roto por hablar de temas políticos pero considero también Roque que es importante conversarlo y más con una persona que tiene el conocimiento porque hemos visto que influye directamente en el sector minero y en este podcast siempre tratamos de mantenernos al margen del tema político pero en este caso vamos a hacer una excepción he visto tus participaciones digamos pero de una forma por decirlo así pasiva opinando planteando algunas ideas pero no has tenido esa posición digamos activa dentro del sector público te mantienes con esa con esa con esa idea con ese planteamiento yo comenzaría por contestarte que no veo por qué los jóvenes y este programa no hablar de política política de la buena política de servir y no de servirse política de la que hablaba Ayel Ator mi tío abuelo un hombre que él decía Aristóteles decía el hombre es un animal político y Ayel Ator agregaba y si no es político se queda en lo primero todos hacemos política esta reunión es una reunión también de política minera y no tiene nada de malo de ahí a que tengamos que pelearnos por la cuestión política cosa que no es razonable y en ese sentido a mí me ha tocado pues trabajar en el sector privado toda mi vida y me siento súper realizado en ese sentido de ahí a meterme en política a mí nunca nadie me ha ofrecido bueno sí nunca me han ofrecido ser ministro de nada tengo que reconocer que sí en una oportunidad pero una oportunidad fallida que fue cuando cayó Fujimori Ricardo Márquez mi pata del alma que era vicepresidente me dijo me han ofrecido que me quede de presidente y quién te ha ofrecido los militares a cambio de que firme todos los decretos de urgencia y yo te ofrezco que vengas conmigo de primer ministro hoy le dije tú estás loco de ninguna manera estamos hablando de historia del año 2001 así que 20 años después creo que lo puedo comentar y yo por supuesto le sugerí que no aceptara a Dios gracias no aceptó y hoy día Ricardo Márquez vive una vida tranquila y por supuesto un hombre estupendo también pero yo sí creo que la política debe ser mucho mejor vista más decente creo que esa indecencia de la política que estamos viendo en los últimos años hace que los jóvenes no participen y eso no está bien porque si dejamos ese espacio para otra gente que quiere utilizar la política en su propio beneficio nunca vamos a progresar yo ya estoy muy viejo para meterme en ningún cargo político pero yo invocaría a que los jóvenes si participen si se informen lean más se enteren más y y podamos llegar a discusiones inteligentes analicemos por qué a algunos países les ha ido bien o el título de Amosel Goulou este por qué fracasan en las naciones así que hay que hay que leer hay que leer y especialmente los ingenieros tenemos que leer más porque a veces nos damos de muy matemáticos y no leemos y la lectura no hay mejor compañía para un ser humano porque uno aprende mucho y se vuelve una suerte autodidacta creo que es fundamental por eso es que a veces menciono algunos nombres de algunos libros que a mí me parecen muy buenos hay un libro que yo recomiendo sobremanera y que el título es muy subjetivo muy sugestivo un título muy sugestivo que es la economía del bien común escrito por un autor francés Tirole premio nobel de economía Tirole la economía del bien común un poco reconocer que el sector privado debe liderar pero que hay un aspecto social que también hay que cuidar Sí o sea bueno te comentaba el tema político como bien tú dices o sea no tiene no tiene por qué ser malo ni mal visto el tema de hablar de política pero se ve que también hay muchas personas que lo toman muy personal tienen planteamientos también algunos extremos y por eso creo que se rompe esta creo que mientras nosotros intercambiamos ideas de forma respetuosa creo que se puede discutir conversar de muchos temas y se puede discrepar así es claro que se puede discrepar tú recordarás tus propias épocas en la universidad las mías fueron más violentas mis épocas en la década de los 70 las discusiones eran muy viscerales pero creo que entre los peruanos tenemos que aprender a dialogar y tenemos que llegar a consensos eso es lo que nos va a permitir desarrollarnos y generar bienestar en nuestra economía Sí recuerdo que un profesor en la universidad decía que de las discusiones salen las mejores ideas en este intercambio de ideas de planteamientos salen las mejores que es digamos es importante ahora en estos tiempos ¿de dónde viene la palabra universidad? de universalidad de ideas universalidad de ideas en la universidad tienes que discutir sobre ideas ya sean ideas de cómo explotar un yacimiento a tajo abierto o ya sea en cuestiones filosóficas pero hay que discutir los temas y esta oportunidad que tú me brindas es una oportunidad de discutir los temas uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras acá yo estoy siendo esclavo de todo lo que estoy diciendo no Roque agradecerte creo que ha sido una charla muy enriquecedora muy interesante creo que no te has guardado nada lo que piensas lo dices creo que eso dice mucho de tu persona y siempre al final en la parte final de estas charlas de estas conversaciones Roque le damos al invitado para que nos comente un tema libre unas palabras algo que tú creas conveniente a la comunidad minera porque este podcast es enfocado netamente al sector minero a la industria minera rendir mi homenaje al trabajador minero rendir mi homenaje al obrero minero así como al empleado y al ingeniero al profesional la vida en la industria minera es muy dura es muy dura están alejados muchas veces de sus familias con el objeto de por supuesto tener un mejor nivel de vida yo creo que la industria minera está llamada a contribuir al desarrollo nacional y es por eso que a mí me molesta hasta cierto punto tú dices en tus entrevistas y no se escuchan pues muchas entrevistas de otros entre comillas empresarios mineros yo creo que ese empresariado tiene que hablar más porque si no esos espacios que dejamos libres los ocupan otros a mí algunos me dicen es que tú eres el único que sales a hablar es una pretensión porque seguramente hay otros y otros lo escribirán y otros contribuirán de otra manera sin embargo sí creo que soy de los que más sale a hablar y cuando tú me has invitado yo he aceptado porque me pareció atractivo el programa y podemos llegar inclusive a las unidades mineras a nuestros amigos que tienen su teléfono y que ven el podcast entonces que sepan ellos que somos muchos el ejército que trabajamos para el bienestar de nuestro país a través de la industria minera tenemos mucho que aportar siéntanse orgullosos de lo que están haciendo yo me siento orgulloso de la industria minera peruana de los ingenieros de mí a los mineralogistas los geólogos los civiles los eléctricos los industriales los medioambientalistas ahora estoy de decano departamental del colegio de ingenieros del Perú departamental de Lima y cuando yo veo todas las distintas especialidades todos tienen que ver con minería todas las ingenierías tienen que ver con minería sintámonos todos orgullosos de nuestra industria minera gracias Roque y bueno son bienvenidos bienvenidos acá empresarios referentes así como tú del sector minero de la industria minera son bienvenidos acá para contar un poco sus experiencias sus puntos de vista como lo has hecho hoy día Roque y nuevamente agradecerte y bueno siempre también agradeciendo a la gente que nos ve que comparte los videos que los recomienda y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad nos vemos chao que nos vemos Gracias.